No puedo evitar mirarte cada vez que sonríes Con esa curva tu pelo dime que más sigues Voy a hacerte cositas para que no me olvides Dime si puedo acercarme, nena, tú decides Ella es bien sensual, me gusta más porque todo es natural Quisiera ser el hombre que te haga temblar Nena cada vez que me bailas y te toquí Ella es bien sensual, me gusta más porque todo es natural Quisiera ser el hombre que te haga temblar Nena cada vez que me bailes y te toquí Me tienes loquito, te veo mami, me incito No sé si tú me hiciste mal y si lo hiciste, déjalo Que yo no me acomplejo, te ves demasiado sensual y natural Mami, contigo yo me quiero quedar, tocar, probar, mamal Solo dime cómo, cuándo y dónde yo te paso a buscar No me importa dónde sea, yo por ti camino hasta la capital Si me dices que sigo contigo esta noche me voy a acabar Ella es bien sensual, me gusta más porque todo es natural Quisiera ser el hombre que te haga temblar Nena cada vez que me bailes y te toquí Ella es bien sensual, me gusta más porque todo es natural Quisiera ser el hombre que te haga temblar Nena cada vez que me bailes y te toquí Me gusta como cosa pa' su foto, ese trasero, esa teta me provocan y me alocan Disculpa los modales, pero nunca he tratado a una mujer tan bella como tú Qué belleza, te invito una cerveza, bailemos una pieza, vamos al grano Voy a confesarte lo que quiero hacerte, voy a darte un beso de lengua Con mi mano yo calentarte hasta que te decidas Y borracha tú me pidas que te lleves pa' mi casa Tú eres mi favorita, tu cuerpo me incita Yo te quiero probar, porque estás bien sensual Y toda natural, en mi cama te espero Y lo hacemos de nuevo Ella es bien sensual, me gusta más porque todo es natural Quisiera ser el hombre que te haga temblar Nena cada vez que me bailes y te toquí Ella es bien sensual, me gusta más porque todo es natural Quisiera ser el hombre que te haga temblar Las piernas cada vez que me bailes y te toquí No puedo evitar mirarte cada vez que sonríes Y con esa curva tu pelo dime qué más sigue Voy a hacerte cosita para que no me olvide Y dime si puedo acercarme nena tú decide Le pico el récord estudios Heria Ibi Sanzuano Rampo aquí forever Ibu negro And pay for it Ibu money Guau, guau